El lunes, Dos Vidas emite un nuevo capítulo en el que Diana, sabiendo que acierta al pensar que su hija está con alguien, busca desesperadamente conocer la identidad de la persona. E intenta sobornar a Elena para que le confiese todo. En el pueblo siguen sufriendo extraños robos, todos creen que se trata de Eric, pero lo cierto es que no hay ninguna prueba que lo implique. Tras su última salida de tono, Carmen entiende que debe reparar lo ocurrido, mientras Patricia, empeñada en conocer los movimientos que oculta Francisco, busca un nuevo aliado que le ayude a encontrar de qué se trata la carga que ocultan en los camiones.